... Primero que nada nosotros queremos felicitar a Conunci Por este 18 aniversario de fundación Una organización que en base a lucha, sacrificio y esfuerzo Ha ido ganando espacio en el quehacer político de esta sociedad Y también de atención a la gente que en verdad lo necesita La Asociación de Paz de la Universidad de Panamá También quiere felicitar al comité ejecutivo Por haber aprobado nuestra inclusión En esta organización tan importante para el país Toda vez que nosotros, si bien es cierto Tenemos presencia de carácter internacional Desde que en el año 2005 renunciamos a FENASEP Porque no estaba cumpliendo con los propósitos Para lo que era esa organización Nosotros sí hemos mantenido vínculos con Conunci Algunas veces más, otras veces menos Participamos activamente en la lucha en las calles Contra la ley Chorizo Estuvimos también de frente Cuando se dio la problemática del gobierno de Martinelli En el tema de Colón Igualmente, activamente también participamos Desde Ginebra Cuando le dimos un espaldarazo A la presencia de Martinelli En esa organización de carácter mundial Que es la OIT Y en donde él fue allá A pasar un ridículo de carácter mundial Hoy por hoy Aseupa ha logrado importantes avances Nosotros iniciamos una lucha para liberar el gremio De las garras de la partidocracia Nosotros no respondemos a ningún partido político Todos ustedes saben O la mayoría saben que Aseupa por muchísimos años Fue una sucursal de un partido político Hoy el gremio cumple con su misión De caras a la gente Servimos y le damos atención A por lo menos 2.500 afiliados Que tiene nuestra organización Y también a los que no están afiliados Por otra parte Aseupa Con el apoyo de Conusi Viene librando una gran lucha En materia de lo que es la libertad sindical En el sector público Desde el año 2007 Nosotros estamos inscribiendo nuestra organización Para que pase de ser una asociación A convertirse en un sindicato Somos pioneros Y tenemos la fe Que al final del túnel La luz Desplandecerá Y llegará ese momento En que Aseupa Recibirá su personería jurídica Como sindicato Hemos estado en la OIT Hemos estado en la organización De los estados americanos En la comisión interamericana De los derechos humanos Presentando denuncias Para que se nos haga justicia Y podamos nosotros Los servidores públicos Tener el derecho A una negociación colectiva A mejores condiciones De vida A no ser víctimas De la partidocracia Y lo que todos ustedes saben Que ocurre Cada cinco años Cuando hay cambios De gobierno Gracias a la autonomía De la universidad Esas prácticas No se dan En nuestra institución Pues la mayoría De las instituciones públicas Las asociaciones Se han ido extinguiendo En el tiempo Y si existen Las han ido convirtiendo En meros clubes sociales Por ello nosotros Tenemos grandes expectativas Llegamos a Conusi Con el deseo de hacer Con el deseo de contribuir Lo hacemos también Con mucha humildad Con mucha sensidez Y yo quiero pedir Un aplauso para Conusi En este 18 aniversario Si la lucha continúa Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación